Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Que Grandes el Cine, La 2, Televisión Española. Vamos a ver la película California Suite, dirigida por Herbert Ross, basada en una obra de Neil Simon. Quizá habría que coger este programa para homenajear a alguien como Neil Simon. Dicen, y yo creo que lo dicen con razón, que desde Shakespeare nunca ha habido un autor con mayor éxito en la historia del teatro. Ni George Bernard Shaw ni nadie. Y es cierto porque aquí apuntados tengo, por ejemplo, Descalzos por el Parque, La Extraña Pareja, Plaza Suite, La Chica de la Dios, The Sunset Boys, que se llamó en España La Pareja Chiflada, Brighton Beach Memories, por no hablar de Perdidos en Junkers, con la que gana el premio Pulitzer. Desde el año 1960, que es su primer estreno en Broadway, ha habido temporadas que Neil Simon tenía cuatro y cinco obras al mismo tiempo. Hoy día tiene un teatro en el corazón de Broadway que se llama el Neil Simon Teatro, o Theatres. Bueno, y es curioso también que crítica y público han estado de acuerdo en el 95% de sus estrenos. Estrenos que son normalmente autobiográficos. Todas las experiencias de su primera infancia y adolescencia son perdidos en Junkers, Brighton Beach Memories. Sus historias de otro tipo de andadura sentimental están reflejadas en Descalzos por el Parque, que tiene mucho que ver con sus primeros años de matrimonio, por no hablar del éxito a nivel mundial que supuso La Extraña Pareja, y luego más aún en la versión que hicieron para el cine dirigida por Gene Sacks, Walter Matao y Jack Lemmon. Pero en estas cuatro décadas, el más exitoso, por decirlo así, autor de todos los tiempos, nos ha dado una prueba de un talento descomunal. Sus réplicas son dignas a veces de Oscar Wilde. Y luego el humor, la ironía y la melancolía se han ido dando la mano de una manera tan estupenda, que hoy día coger el teatro de Neil Simon o sus guiones cinematográficos es un reflejo de la vida americana desde los años 50. Él, que admira profundamente en su libro de memorias que ha salido hace un par de años, que se llama Neil Simon Rewite, Reescritos o Volver a escribir mi vida, es un libro realmente maravilloso. Él habla de sus grandes ídolos como Paddy Chayesky, el gran escritor para la televisión americana, habla de Peter Siles, habla de Walter Matao como uno de los hombres que más ha influido en su vida, y también tenemos que decir que Robert Redford es hoy lo que es, porque fue una decisión de Neil Simon que estrenara su obra en Broadway, Descaltos por el Parque, sin hablar de algunos guiones portentosos como, por ejemplo, La Chica de la Dios, directamente escrita para el cine, que dirigió Herbert Ross, y que yo creo que entre los dos hicieron una obra maestra de la comedia, como hace poco que no, hace mucho que no hemos visto. Hoy vamos a ver California Suite, tuvo mucho éxito, estas cuatro historias ambientadas en el hotel Beverly Hills, en Beverly Hills además, son historias cruzadas, es el antecedente de todo este tipo de cine que luego hemos ido viendo, desde, pues sin ir más lejos, estas últimas de Magnolia, que han tenido tanto éxito, o de otras historias como las de Robert Allman, o Playing with Her, Jugando con el Corazón, es el pionero de este tipo de historias. Y aquí hay una mezcla, quizá hemos elegido esta película, donde está lo mejor de Neil Simon, junto con eso que otros le han criticado de su valor puramente comercial. Pero hay esas gotas de melancolía en la historia de un matrimonio, o hay esas gotas de humor maravilloso en el episodio de Walter Matao, pero sobre todo hay una mirada muy profunda a veces sobre el cambio que se produce en la sociedad de su país. Pero bueno, para hablarnos de California Suite, está aquí con nosotros Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Pues Luis, buenas noches. También te gusta mucho Neil Simon, que es un hombre además de culto y de divertido, y de nada pesado, un hombre que ama los deportes, ama la vida y ama la naturaleza. Y luego os contaré una anécdota que tuvo aquí en España, en Mallorca, donde le cogió la Guardia Civil y no dejó salir durante 25 días. Porque no tenía los papeles en regla. Él y su mujer, por vez primera, viajaban solos después de que se habían casado hacía 30 años. Pues había dado cuenta de su acidez, gracias a Dios, que no ha escrito sobre su experiencia en Mallorca y la hubieran visto en Broadway. Sí, yo creo que tú has citado a Oscar Wilde, y yo citaría además, y creo que en el episodio que van a ver entre Maggie Smith y Michael Caine, una pareja de actor y ex actor, de actriz y ex actor y anticuario inglés, y la historia entre Jane Fondan y Alan Alda, que ya anticipo que yo creo que es como la continuación de algunas otras películas clásicas que hemos visto en Hollywood, pues está lo que tú dices, la sentimentalidad, la ternura, el acíbar también, la amargura, la melancolía, y creo que Noel Coward, Oscar Wilde, es una línea directa que llega hasta el corazón de Neil Simon. Entonces he citado todas esas películas, y hay que decir que dando la vuelta a la tuerca, que yo creo que es mucho más artificial, me confieso que no soy nada a partir de ahí, sino a lo contrario, pues está el Oscar de este año American Beauty, de alguna manera es también toda esta manera de ver la vida americana. Ese episodio de Alan Alda y de Jane Fonda es tal como éramos, tal como éramos la continuación que nunca se escribió de esa magnífica película de Pollack con Barbara Streisand y Robert Redford, tú que lo has citado, que es un actor muy de Neil Simon y muy de, podría ser también de Herbert Ross. Yo quisiera hablar y romper una lanza por Herbert Ross, que por cierto nació el mismo año que Neil Simon, los dos nacieron en 1927, tienen un background, unos antecedentes bastante parecidos. También Herbert Ross va en el mundo del espectáculo, ha sido coreógrafo en Doctor Dolittle y Fanny Gell, y rompe una lanza porque alguien que ha dirigido La gatita y el búho, Sueños de seductor, La pareja chiflada, Elemental Doctor Freud, Paso decisivo, La chica de la dios, las dos nominadas para el Oscar en el año 77, el año de gracia de Neil Simon y de Herbert Ross en su asociación. Penis from Heaven, cito el título en inglés porque se estrenó aquí con ese título, para mí el último gran musical que se ha hecho en la historia del cine, y Magnolias de Acero, la buena de las Magnolias, no la de este año, que la cosecha de Magnolias de este año para mí ha sido francamente mala. Yo creo que alguien que haya hecho ocho excelentes películas, además de California Sweet, que para mí no llega a ese nivel pero está muy cercana a ella, creo que merece el sombreazo de respeto de alguien capaz de conciliar la vida del espectáculo, la vida de la escena con sensibles estudios de personajes. Es muy difícil encontrar una película de Herbert Ross que no esté bien dirigida, en la que no exista un exquisito diseño de producción, son películas muy elegantes, pero sobre todo en el que el trabajo de los actores y de las actrices no sea soberbio. Es difícil encontrar actores y actrices que estén mejor que en las películas de Herbert Ross, que yo creo que de alguna manera continúa la tradición de Cukor a la hora de coger una obra teatral y darle imágenes en actores, actrices y en personajes. Yo creo que esta película, que empieza con unos títulos de crédito maravillosos del pintor David Hockney, que creo que tiene que ver mucho con la película, una película centrada, aunque no sea exclusivamente en el hotel de Beverly Hills, un hotel que tú conoces muy bien, muy californiano, que coge cuatro porciones de vida americana y como siempre unas mejores, otras peores, pero yo creo que aunque solo fuera por los dos episodios de Maggie Smith, Michael Caine, y de Alan Alda y de Jane Fonda, merecería la pena ver una y otra vez California Suite, que además, particularmente a los que nos gusta la música de jazz, tiene una música, una banda sonada de Claude Bolling, que es uno de los grandes del jazz, y creo que aquí tiene un par de suites, de California Suites, los temas de amor y los temas de algunos personajes absolutamente magníficos. Creo que California Suite es lo que se podría definir como el buen gusto americano, tratando temas americanos, a veces muy delicados, a veces con... que si lo vieras desde otro punto de vista tendrían mucho acíbar, pero aquí parece como si le pusieran la distancia de la elegancia sofisticada de un Terence Rattigan, de un Noel Coward, para trascender esa situación. En manos de Herbert Ross, una situación, un decorado es algo más que una situación dramática o un decorado, es la capacidad de que unos actores encarnen unos personajes y nos emocionen delante de una cámara. Muy bien, muchas gracias. Señor Jiménez Reyes.